Muy bien, estamos en Vistacana, en la zona del Paseo del Senderos, en la calle Laurel, esquina Framboyán. Este es el lote 2, aquí que vamos a trabajar el proyecto de Melvin. Es muy importante en estos condominios tener claridad con el lote que compramos, ya que es tan tan grande y hay tantos que cuando vino el ciclón se van a dar cuenta que muchos de los letreritos ya no lo tienen, lo van a ir poniendo poco a poco, entonces si no se ubican bien pueden pasar a la oficina, aquí mismo de Paseo del Senderos o en la Vistacana para que leen la coordenada y puedan ubicarlo. Pero vamos al tema, la primera etapa que vamos a tratar de desarrollar en el lote, lo primero que vamos a hacer es tratar de hacer el movimiento de tierra, Melvin. En este movimiento de tierra vamos a llevar la calzada al nivel de acera, si se fijan, al nivel de la calle. Aquí tienen muy buenos desagües, porque fue un proyecto que se planificó. Si se dan cuenta en la forma de los contenedores y en el ancho también del área verde, ya todo está muy planificado y todos estos registros que van a ver en el centro de las calles son nuevos. Importante saber aquí, si nos vamos al extremo del lote, Melvin, que no todo el terreno está al mismo nivel. Hay partes del terreno cuando yo entro que están por debajo, tanto allí, si se fijan aquí, ¿ok? Y si yo me coloco aquí por debajo del terreno, si se fijan, este nivel que hay no es el nivel de la acera. Este nivel es más bajito, lo que pasa es que como lo vemos con el monte y culebra, se percibe que sí. Al momento de meter un greda y mover toda la terracería, este volumen que tengo aquí de material, tenemos que tener en consideración en el presupuesto, porque es un terreno que tenemos que compactar, como estamos viendo allí también en la otra casa que estamos haciendo. Entonces, todo ese lote, si yo sigo entrando, pasa lo mismo, baja. Y hay que tener cuidado cuando bajamos, porque algunos puntos son altos, otros son menos, pero el suelo como tal, aquí se ve bien, es bien rocoso. Se fijan, el suelo como tal es bien rocoso. Y este suelo, aquí en Vistacada, en esta zona, lo tengo, es bueno que sea rocoso, porque se van a dar cuenta que en el estudio geológico, la zapata va a ser menos profunda, y eso va a hacer que la casa sea más rígida. Pero por otro lado, la zapata, la perforación, va a salir un poco más costosa, porque no se puede hacer pico, sino con maquinaria. Entonces, hay un equilibrio con ese sentido. Pero yo prefiero que se haga siempre en función al estudio del suelo. Se van dando cuenta, como el terreno que llega hasta allá, hasta el Palalú, también tiene altas y bajas. Entonces, toda la parte alta la vamos a sacar, y el movimiento de diáloga lo vamos a hacer. Es importante saber, se fijan en esta obra que ya inició, que vamos a acercar todo el lote. Aquí en Vistacana exigen que el cerramiento del lote sea con el topógrafo de paseo de sendero. Paseo de sendero, haciendo un topógrafo, él viene, marca los puntos, vengan a ver dónde, si podemos salir por aquí. Y con esos puntos, es que nos entregan ya el lote listo. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son esos puntos? Bueno, en este terreno de esquina, se van a dar cuenta aquí con el material, este terreno de esquina tiene bordes. Vamos a ver aquí. Tiene numeraciones. ¿Ven esos numeritos rojos? Tiene numeraciones. Y esas numeraciones, esas coordenadas, se van perfilando en los bordes, y van definiendo lo que es de nosotros. Aquí ya está más definida el bólner, porque colinda con la acera y se ve. Pero lo que está de centro de la calle, no lo tenemos. Lo que nos divide a nosotros, del otro vecino, no lo tenemos. Aquí vemos otro, vengan a ver. Aquí hay otro. Otro bólner en sendero. Y allí está el último. Entonces, como los terrenos normalmente van a andar entre los 700 y 900 metros, de aquí para allá, del lote 2, es que nos pertenece a nosotros. Y de allá para acá, es la otra persona. Esta viene siendo la Frambollán y acá hay la calle Laurena. Entonces, vamos a acercar todo el tema con paneles verdes de alucín en estructura de madera. Y vamos a colocar la caseta de materiales, el baño, y a ubicar los cimientos y los registros. Vamos a ver un registro para que lo vean. Venga. Miren, ustedes ven en los centros de la calle. Ellos tienen líneas de PVC de 8 y de 6, en donde a través de ahí, vamos a tener la parte sanitaria y también eléctrica. Ese es un control. Ustedes lo ven ahí. Ese que está ahí al frente es un control. Mírenlo aquí, ¿ok? Y frente a estos controles, se van a dar cuenta que tenemos la tapa, bueno, aquí lo dice, paseo del sendero, tema eléctrico y paseo del sendero, tema de data. Estas son cosas que se ven muy simples. Por eso es muy importante que lo ubiquemos para que cuando nos entreguen en el taje no sepamos cómo vamos a trabajar. Lo bonito del sitio, que si se fijan, como todo está por debajo de la tierra, no tenemos línea de palo de lugo, o sea, cable, y eso hace que sea mucho más cómodo y evita también muchos accidentes cuando hay un fenómeno eléctrico. Vamos a verlo aquí. Esta es la calle de Laurel. Y aquí, de este lado, vamos a tener las acometidas. Hay una, alguna está muy visible. Normalmente ustedes se van a la cuenta, mírenlo aquí, que van a tener varias, una, dos, y van a ser del terreno de acá como el terreno de acá, ¿ok? Aquí nos vamos a conectar. Es muy importante también tratar de separar al inicio de no nosotros comenzar a cerrar el terreno, una, porque el terreno no nos va a permitir, pero no nosotros buscamos un topógrafo, sino que sea el de ellos. Para que el título que compramos se refleje en lo que estamos haciendo, que ni yo pise al vecino, ni el vecino me pise. Esto les va a ayudar mucho a entenderlo, porque es algo muy simple. Cuando comenzamos a vivir las obras, pues así mismo van a ir a mi versión. Si se fijan, miren qué bien lo hizo Vistacana, que está colocando, el palo de luz, lo coloca, no dentro de la acera, sino que lo coloca dentro de la grama. Y aparte de colocarlo con la grama, lo coloca exactamente línea con línea, con la línea que divide. Esa línea que divide, mírenlo aquí, es este punto azul, que marcó el lágrima en sol, lo ven ahí, miren la pared, el símbolo, y si yo cojo esta línea y la alineo con el tope, pues entonces ni el palo de luz me impide la entrada a mí, ni yo le impido la entrada al palo de luz. Y eso es lo que hace que esté una buena planificación urbana. El ancho de la acera, si la mido bien, va a estar sobre un metro, un metro diez, y esto ayuda que podamos transitar a dos personas. Una persona mide 60 centímetros, podemos pasar dos y uno. También si se fijan, la arbolización, la separación de arbolizaciones, lo que genera son pausas de sombra. Si yo coloco esta y la veo con aquella que está en la esquina, lo que estamos tratando es que la arbolización no impida el ingreso a la propiedad de los vehículos, pero también genere pausas de sombra para evitar un poquito el calor. Yo estoy casi seguro que este tipo de árboles, las raíces son profundas y no desbaratan las calzadas, que es lo que pasa con el tiempo y se ve feo. Vamos al sitio. Miren, cuando vayamos a replantear la casa, el diseño del plano que ya vimos en oficina, el diseño del plan estructural que hicimos ya, lo vamos a replantear aquí. Ya hay aparato que a través de un subsistema geosreferenciado vamos a alinear todo el sistema de fundaciones, las zapatas, las columnas y los muros de apoyo. Y eso, que ya está aprobado por el ayuntamiento y por el MIVE lo que se va a reflejar aquí. En esa primera etapa podemos bajar la calzada, hacer las perforaciones, pero no podemos derramar una gota de cemento hasta que no se pague el impuesto en el MIVE. Ellos mandan en el inspector, vean el acero y ya con el acero corregido podamos vaciar y así vamos nivel 1, nivel 2. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!